En el barrio Olaya, sector 11 de noviembre, en toda la entrada principal, hay un hueco que obstaculiza el paso de los vehículos. Además, cuenta Gabriel Álvarez, habitante del sector, que son varios los huecos que hay en el barrio. Bueno, en vez de la mente, si hay una urgencia de una persona para sacarla que esté enfermo, no se puede entrar un taxi por la cuestión del hueco. Y no solamente ese, hay tres más abajo de la comunidad esta. Y estos caños fueron limpiados hace como un mes y quedaron los mismos, porque hay dos pilas de tierra que no le han podido botar ninguna clase de entidad. Yolanda Uon, firma aspirante a la gobernación de Bolívar, realiza una marcha denominada Maratónica de Corazón por Cartagena, con el fin de demostrarle a la ciudad y el departamento el firme compromiso que tiene con cada uno de los bolivarenses. Esta maratónica se dio inicio a muy tempranas horas en el corregimiento de La Boquilla y tendrá una duración de 42 horas. Bueno, nosotros dormimos acá en el corregimiento, arrancamos ya nuestra actividad y diciéndole a todos los cartageneros que arrancamos una gran maratónica por Cartagena y que queremos y estamos complacidos de que nos acompañen en este gran ejercicio de escucha a todos los cartageneros. A la maratónica se unieron personajes como Rodrigo Arsuce y Jorge Useche, quienes depositan su voto de confianza en el plan de gobierno de la candidata y realizan propuestas contundentes para el avance de la heroica. Yolanda Uon, la unión, primero, además de lo programático, la amistad y lo que todos los bolivarenses, cartageneros, y creo que el país necesita, es una mujer, una persona con un corazón noble, un corazón humilde, con un corazón siempre dispuesto a servir. Eso es lo que necesitamos de nuestros dirigentes y eso está representado en Yolanda Uon Valdire. Claro que sí, lugar que los turistas que vienen a visitar nuestra ciudad sueñan con disfrutar y eso es lo que nosotros desde el gobierno queremos darles. La ola blanca de Yolanda Uon seguirá visitando cada rincón de Cartagena, llevando más de cerca sus propuestas y soluciones para los bolivarenses. Un buen tinto con los cartageneros para escucharlos en el centro histórico que nos trae toda la historia nuestra y todo lo que significó Cartagena para la independencia de todo este continente. La Maratónica de Corazón por Cartagena llegará a cada rincón de la ciudad, dando a conocer sus propuestas y deseos que serán implantados en su gobierno. La Maratónica de Corazón por Cartagena tendrá fin mañana sábado 5 de septiembre con una visita a distintos lugares de total importancia en la ciudad. La Secretaría del Interior y los demás organismos de control que vigilan la transparencia en las elecciones realizaron el cuarto comité de seguimiento electoral, en el que se están tomando las medidas necesarias para que los candidatos a diferentes corporaciones públicas acaten las normas y reglas que rigen en la contienda electoral. Estuvimos haciendo exposición por parte de los alcaldes locales de las labores de prohibiciones del decreto que prohíbe publicidad política en ciertos lugares como postes de energía, en donde se hizo un operativo que se dio como resultado más aproximadamente mil pendones, entre vallas, que fueron desmontados. Los controles se realizan en todos los frentes. Es así como han impuesto más de 20 comparendos por parte del DAT a los vehículos que están cubiertos totalmente con propaganda política y minimizan su visibilidad. Asimismo, por parte del DAT también se hizo un informe en donde presentaron 7 casos que ellos han impuesto y otros 20 que han sido también colocados de comparendos por infringir la norma que imposibilita la visibilidad de algunos vehículos por tener propaganda política sobre los mismos. Los operativos para los comisos del 25 de octubre están según el cronograma y en los próximos días se realizarán simulacros en diferentes sectores de la ciudad. El candidato a la gobernación de Bolívar por el Partido Liberal, Dumec Turbay, sacó a relucir su pasión por el deporte y su amor por la camiseta auri verde al reunirse con los hinchas del Real Cartagena en el emblemático Parque de la Virgencita en el barrio Blas de Leso. Sí, el equipo el año entrante a nuestra llegada tendrá la posibilidad de tener un gran conocedor de fútbol como lo soy y lo primero que vamos a hacer es identificar con el cuerpo técnico a aquellos jugadores que puedan acompañar al equipo. Ojalá esté en la A el equipo en enero, ojalá no lo encontremos en la B y si lo encontramos en la B desafortunadamente pues tenemos que hacer lo necesario porque el equipo vuelva a la primera categoría. Dumec Turbay expresó que no solo el fútbol tendrá apoyo sino todas las disciplinas deportivas. Tanto profesionales como aficionadas serán tenidas en cuenta para que representen con altura los colores del departamento. Como él y de igual enviar enseguida el mensaje a todos los equipos profesionales de la ciudad que tendrán todo el apoyo nuestro para que representen de la mejor manera los colores de nuestra raza, de nuestro pueblo, de nuestra región en esos torneos profesionales de béisbol, de baloncesto, de futsalón, de softball que se puedan desarrollar en el país y que nosotros vamos a apoyar firmemente. Y la reunión con los barristas no podría terminar sin un buen canto de apoyo al equipo.